Es lo que hacen, por eso por acá tenemos en cabina, vía telefónica, a Gabriel, Coronel Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido a Exa Matamoros. Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, la verdad muy contento de poder estar pisando tierra mexicana y poder hacer este tipo de enlaces que me llevan a sus radios gente, de verdad muchísimas gracias por la oportunidad, muy contento de estar acá. Oye, porque me entero Gabriel que ya estás viviendo por acá en México, ya estás de lleno, pues ahora sí que en esta faceta de cantante también, ¿qué es lo que vienes a compartirnos el día de hoy? Sí, sabes que cuando yo tuve la oportunidad de estar haciendo el Señor de los Cielos, fue sin hogar, me sabía que se grababa acá y fue maravilloso realmente el poder vivir en un país donde son tan arraigados a su cultura, donde tienen una amabilidad enorme, entonces me hacen y quiero sentir realmente como está, y dije, mire, yo creo que pertenezco también a ese lugar, yo voy a ir allá y quiero pasar mi tiempo por allá. Oye, Gabriel, Coronel, que bueno, no podemos evitar al escuchar tu acento, entender que eres de otra parte, eres de Venezuela. Así es, soy de Venezuela. Oye, pues está increíble y bueno, también por acá estuvimos checando a través de las redes sociales y demás, que estás bastante activo promocionando también pues este lado de actor, que es el que, bueno, últimamente hemos podido ver y que actualmente de hecho podemos estar viendo en la televisión. Así es, mira, bueno, por aquí me dio la atención y la música han ido de la mano, en todo momento he hecho muchos teatros musicales, he graduado de música, he graduado de actor, he tenido la oportunidad de estar en pantalla, en televisión, protagonizando telenovelas, aquí como también he tenido la oportunidad de sacar discos, y viajar por muchos países de Latinoamérica. Entonces, siento que en mi caso personal la música complementa la expresión de Venezuela. Y estoy muy contento porque realmente es una oportunidad que el público me pueda abrir las puertas para yo expresarme de la mejor manera. Oye, pues increíble, búsquenlo en redes sociales. A ver, danos tus redes, por favor, para que empiecen. Mientras que escuchen la entrevista, pues a buscarte en Instagram y demás y ver lo que has estado haciendo. Claro que sí, claro que sí, en redes sociales soy como Gabriel Coronel, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube, están todos mis videos musicales también que los pueden ver. Y pues muy contento, realmente muy contento. Oye, y hablando sobre este sencillo Echar Palante, ¿de qué trata, de qué va esta canción? Echar Palante no sé en Miami, me senté con el equipo de trabajo allá, y dije, hoy tengo ganas de hacer una canción romántica. Tengo hoy, es cara como nostálgico, la verdad. Sí. Y dije, tengo ganas de hablar, de amor, de sentimiento. Y ha nacido esa canción, que va a Echar Palante, donde la persona le dice que por más que quiere Echar Palante, no puede olvidar a esa persona. Es que hay una segunda oportunidad, donde hay muchas letras con profundidad, hay metáforas. Y pues bueno, mira, pues una vez terminada la letra, decidimos darle la identidad al tema, a través de la música, y traerlo como a ese género más, este, más urbano, más actual, para darle un poco de frescura. Y creo que la mezcla, pues, funciona bastante bien. Oye, pues está increíble, y como bien mencionas, pues, independientemente de la letra, es un ritmo bastante bailable, bastante rico, para disfrutar, ya sea a solas, mientras estás en el gym, tal vez, no sé, en alguna fiesta. Así es que, oye, o en el auto, ya ves que a veces a algunos se nos da eso de cantar a todos, pues, bueno, en el auto, entonces, pues, podría ser, ¿por qué no? Y ahí estamos cantando todos. Oye, está increíble también que por acá puedas compartirnos, pues, por ahí algún proyecto, yo sé que alguna sorpresa no podrás revelarlas, pero que estés por ahí trabajando en algo que próximamente, pues, tengamos que estar al pendiente de lo que nos vayas a mostrar. Sí, mira, el trabajo de actuación no quisiera dejarlo a un lado. La verdad es que he tenido varios propuestos de series o de telenovelas acá, donde estamos, pues, trabajando en tratar de canalizar alguna de ellas. Y con música, viene música. O sea, la idea es sacar ahora una canción, una balada, donde, bueno, que podamos de nuevo retomar ese tema romántico que me caracterizó en el primer disco. Oye, pues, está increíble. Y, pues, por ahí, saludos a todo tu equipo, que seguramente será mucho, y que se encarguen, pues, también de estar al pendiente de todos los pormenores para que nosotros, que somos el público, pues, nos enganchemos con tu música, porque, la verdad, ya vi el video, está muy recomendable la canción también. Y, de hecho, pues, ¿qué te parece si la presentamos? Digo, para que la gente conozca el paquete completo, ¿verdad? Claro que sí. Pues, bueno, por aquí está Gabriel Coronel, mandándole un saludo, un agradecimiento, y dejándole un buenísimo llamado Echar Palance, una canción llena de romances, llena de desamor, y de mucha música bailable. Espero que la disfruten y gracias por ser parte de mi equipo. Gabriel Coronel, muchas gracias por estar en Exa Matamoros, y espero pronto cuando lances otro proyecto, estés por acá nuevamente con nosotros. Seguro que sí, seguro que sí, Gabriel. Muchísimas gracias por la oportunidad. Esto se llama Echar Palante con Gabriel Coronel a través de la Frecuencia Naranja, junto con Gustavo Ellis, y lo escuchas como un lanzamiento a Puff News el día de hoy. Lo hacemos primero y lo hacemos siempre. Los nuevos lanzamientos están en Exa FM. Mucho Más Música En esta cama vacía solía besarte Con mi boquita picante Iba recorriendo tu disfraz Tú estabas cara y de frente me daba vereno Y yo jugando con fuego Me hice adicto a todo lo que das Fue yo quien siguió la corriente Y aunque yo quise tomar la serpiente El jueguito me salió mal Ay, ay, ay Por más que quiero echar palante No puedo olvidarte Eres irresistible, mi vida No quiero reemplazarte Por más que busque la manera Y yo me decía cualquiera No puedo olvidarte Eres irresistible, mi vida No quiero reemplazarte